Casa perfumada, sin moscas y sin mosquitos, tienes que hacer esto en tu casa hoy mismo. Así es amigos, después de este consejo, tu casa nunca más será la misma, y para hacer esto, comenzaremos agregando a un recipiente 100 mililitros de agua. Hecho esto, vamos a agregar 100 mililitros de alcohol. Estoy usando alcohol al 70%, pero tú puedes usar el que prefieras o el que tengas en tu casa. Ahora agregaré una tapa de suavizante para ropas, tiene que ser suavizante concentrado, porque este huele mucho mejor. Luego vamos a agregar clavos de olor, este es el ingrediente esencial para esta receta. Tomaremos un puñado de estos clavos, y los vamos a echar aquí dentro, porque el clavo de olor tiene un compuesto que se llama eugenol, y por eso ahuyenta cualquier tipo de insecto que haya en tu casa. Esto ahuyentará todo tipo de insectos, moscas, cucarachas o cualquier plaga. Y el siguiente paso es reservar esto. Ahora vamos a tomar una botella de plástico, y vamos a cortarla de esta forma. Dime desde donde ves mis videos, para saludarte en el próximo video. Una vez cortada esta botella por la mitad, vamos a echar nuestra mezcla, y la vamos a llenar más o menos hasta la mitad. Mira bien, ahora voy a tomar la parte de arriba, y ponerla por fuera, así como lo estoy haciendo yo. Ahora presta atención, viene el siguiente paso, vamos a tomar unos palitos de barbacoa. Vamos a romper la parte de abajo. El saludo de hoy va para Joel Jiménez, y María Ruiz, gracias a los dos por ver mis videos. Debe quedarte así, con unas puntitas. Luego las vamos a mojar así, de esta manera, para que tome aún más el olor. Las vamos a voltear, y las vamos a poner aquí dentro. Después, a la tapa, le vamos a hacer un pequeño agujero, y luego cerramos la botella de esta manera, que queden los palillos así. Esto los pondremos en los puntos estratégicos de la casa. Tú también puedes hacerlo en tu casa, no te arrepentirás. Esto acabará con todas las plagas e insectos de tu hogar, y además le dará a tu casa un olor maravilloso. Tus visitas te preguntarán sobre ese olor maravilloso que tienes en tu casa. Yo pongo uno en la sala, o el salón, otro en el baño, y uno en la cocina, y queda todo muy perfumado y oloroso. Hasta aquí el video de hoy, Dios les bendiga a todos.